Este es el momento de muestra que eres de guerra Saca de tu alma tu mejor adoración Y confía, confía, confía Adóralo en la guerra y verás la recompensa Adóralo en la crisis y sabrás que eres yo Adóralo en el llanto, también en tu tristeza Adóralo con tu alma que el Señor te escuchará Adóralo aunque sientas que te quedan todas vueltas Adóralo aunque veas suencia de un bravo mar Adóralo que el Señor nunca te dejará en vergüenza Adóralo y declara tus ojos lograrán Adóralo, adóralo sí, adóralo Adóralo, solo adóralo Adóralo, adóralo Adóralo, adóralo sí, adóralo Adóralo, solo adóralo Solo adóralo, solo adóralo Solo adóralo, adóralo Gloria al nombre de Jesús Adiós, damos saludo Adóralo, adóralo, adóralo Adóralo, adóralo, adóralo Ya es cuando experimentas gloria, mas cuando todo acaba, llega la tempestad Te sientes ya sin fuerza si no puedes continuar, parece que se decide que eres un adorador Que en medio del quebranto le da gloria al Señor, levándote si tu estas pasando por la puerta Este es el momento que muestra que eres de guerra, saca de tu alma tu mejor adoración y confía solo en Dios Adónalo en la prueba y verás la recompensa, adónalo en la crisis y sabrás quien es Dios Adónalo en el llanto y también en tu tristeza, adónalo en tu alma que el Señor te escuchará Adónalo porque sientas que te quedan pocas fuerzas, adónalo porque veas tu entendimiento para volar Adónalo que el Señor nunca te dejará en vergüenza, adónalo y declara que tus ojos lo verán Amor, amora, 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 amora Amora, amora Amor. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Es fácil adorar cuando todo marcha bien. Es fácil bailarán cuando ves todo a tus pies. Es fácil dar palabra cuando sientes la victoria. Es fácil de rodillas cuando experimentas gloria. No sé cuándo todo acaba y no llega la felicidad. Te sientes tras tus fuerzas y no puedes continuar. Hay veces que se deshile y se deshile a un amor que en medio del quebranco le da gloria al Señor. Levántate si tú estás pasando por la prueba. Este es el momento de vuestra creencia de guerra. Saca de tu alma tu mejor relación y confía, confía, confía. Adóralo en la viola y verás la recompensa. Adóralo en la crisis y sabrás quién es mi hogar. Adóralo en el llanto, también en tu tristeza. Adóralo con tu alma que el Señor te escuchará. Adóralo aunque sientas que te quedan todas muertas. Adóralo aunque veas fuente a ti y a tu hogar. Adóralo que el pecado nunca te dejará en vergüenza. Adóralo que el pecado nunca te dejará en vergüenza. Adóralo, adóralo sí, adóralo, adóralo. Adóralo, 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 adóralo. Preciosa noche, estamos contentos, mis amados, de estar con ustedes totalmente en vivo desde Madison, Wisconsin. Un saludo para todos los que nos están visitando en esta preciosa noche a través del canal de Bendición Radio TV y también a través de nuestra página personal. Estamos alegres, contentísimos de una oportunidad más que Dios nos permite utilizar estos medios para hacer de bendición a tantas almas que necesitan un impacto de parte de Dios. Así que queremos, queremos utilizar este medio, mi amado, para impactar al brujo, al santero, a la homosexual, a la lesbiana, aquel que se siente sin fe, sin esperanza y también ser de bendición a un pueblo que esté esperando una palabra del Señor. Así que si usted se siente extraviado, esta es la noche que Dios ha hecho para que Dios haga cosas grandes en su vida. Queremos orar por su casa, utilice el chat, usted puede ubicar la petición, usted puede utilizar Gloria al Señor, ubicar en el chat la petición. Así que estamos alegres. La gente ya está entrando, ubicando su petición, su saludo en el chat y es un honor, es un honor compartir con todos ustedes. Saludamos a lo largo y lo ancho de el Facebook, poderoso medio que Dios está usando, mi amado, para hacer milagros, prodigios, señales, maravillas. Así que en esta preciosa noche yo le invito a todo este hermoso pueblo que se active, bueno Villalobio, ¿y cómo tú quieres que nos activemos? Bueno, orando, intercediendo a aquellos que aman las almas. Saludamos a mi hermano Elisamuel que está por ahí con nosotros, saludamos a su mamá, saludamos a mi hermano José Vale, Dios te bendiga. Mi hermano José Vale, saludamos a Verónica Canaú, saludamos a Imelda que está por ahí, Dios te bendiga. A mi hermano Amalio, un saludo poderoso para todos los que están entrando en esta preciosa noche. Le pedimos al pueblo, Gloria al Señor, que en esta noche trate por favor de no comunicarse a los teléfonos propios en esta noche, que es el de la iglesia y el mío personal, le pedimos que no se comunique porque se cae la transmisión. Así que vamos arriba con la música, voy a enviar un texto aquí rapidito a alguien y regreso en breve. Hay palabra de Dios para ti, que nadie te robe esta bendición. Saludamos a mi hermano Amalio, que en medio del quebranto le da gloria al Señor. Le pánate si tú estás pasando por la prueba, este es el momento de muestra que eres de guerra. Saca de tu alma tu mejor agresión y confía, confía, confía. ¡Liño, Dios! Adóralo en la prueba y verás la recompensa. Adóralo en la crisis y sabrás quién es Dios. Adóralo en el llanto, también en tu tristeza. Adóralo en tu alma, que el Señor te escuchará. Adóralo aunque sientas que te quedan todas muertas. Adóralo aunque veas frente a ti otra bondad. Adóralo que el Señor nunca te dejará vergüenza. Adóralo en la presencia de Dios. ¡El Dios! ¡Qué pobre yugo! ¡El Dios que rompe cadenas, mi amado! Dice la Biblia que al tercer día Cristo resucitó. La muerte no lo pudo detener. Por lo tanto, si la muerte no lo pudo detener, ¿por qué tú y yo nos vamos a detener? ¡Jamás! ¡Jamás! El Dios Todopoderoso está haciendo cosas extraordinarias. A través del Facebook. La palabra de Dios está siendo impartida. La gloria de Dios está descendiendo sobre hogares que Satanás por años ha querido destruir. Y creemos que Dios está utilizando estos medios, mi amado, para abrirle los ojos a los ciegos, para libertar endemoniados, para bendecir matrimonio, para salvar almas. Que ahora mismo, Satanás ha firmado sentencias de muerte sobre mucha gente. Que Dios usa estos medios y en vez de que una vida ahí en su casa intente en contra de su salvación, de su vida eterna. Mi amado, esto es un privilegio tremendo porque Dios usa este medio para liberar a los que están a punto de suicidarse. Que mi amado, están en un desosiego, en un desespero, que solamente Jesús los puede librar. Repito, solamente Jesús los puede librar. Saludo a mi amigo o mi nieve. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Estamos alegres y contentos por esta poderosa bendición que Dios nos regala. La oportunidad de estar en vivo una vez más. Vamos a estar predicando en breve una palabra muy poderosa de parte del Señor. Quiero aprovechar bien el tiempo, saludar a la hermosa Iglesia Pentecostal, Jehová Rapa. Acá en Madison, Wisconsin. Saludamos a todos los lideratos. Saludamos de forma muy afectuosa también a nuestro presidente Gilberto Fuentes. Su amada iglesia, espectacular. Lo que Dios está haciendo en Milwaukee y en Madison es algo muy poderoso. Una manifestación de Dios extraordinaria. Y agradecemos al evangelista Billy Lavoie por tener en bien y darnos la oportunidad de recibirlos. Amén. De forma tremenda. Amigos, hermanos. Toda la gente que se acerca a nosotros es un privilegio de recibirlos. Y estamos alegres porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Así que yo quiero que usted sube ese volumen. Sube ese volumen en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque algo poderoso se está desatando sobre tu casa, sobre tu habitación. Dios ha de ministrar sobre tu casa. Dios es el Dios de lo imposible y quiere hacer cosas grandes en esta noche. Amorá, amorá. Son cual pura, amorá, amorá, amorá. Amorá, amorá, amorá. Precioso. Qué lindo es el Señor. La gloria es de Dios. Qué privilegio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Siento su gracia y su favor. Bueno, pedimos al pueblo que se una en el espíritu. ¿Dónde está los que están esperando una bendición nueva? ¿Dónde está los que están esperando una palabra de poder, de autoridad? ¿Dónde está los que están esperando un milagro, una liberación, sanidad? ¿Dónde está los que creen que Dios en esta noche, mire, abre cielos a favor de nosotros de forma poderosa y especial? Así que pedimos, pedimos al Señor, gloria al Señor que toque los corazones, que toque las mentes, que toque las vidas, que toque el alma, que libere, que libere gente que están sin fe y sin esperanza. Y que Dios, a través de la palabra, los traiga a su verdad. Así que estamos alegres. Es un honor. Y, mi amado, estar aquí con ustedes. Usted no sabe la alegría y el gozo, la pasión que Dios nos ha dado para, con esta noche, estar con ustedes aquí y disfrutar de lo que hace Dios a través del mensaje. Quiero orar. Quiero orar. Alguien que levante su mano arriba allá en su casa. Gracias a todos los que están entrando. Anteje, mi hermano Davis, que está en mi historia. Estamos alegres con lo que Dios está haciendo. Con mi hermano Davis, su recuperación. Gracias, mi hermano Davis. Pido la oración a toda esta linda audiencia. Pido la oración por mi hermano Davis, que está en recuperación. Hay algo maravilloso que Dios está haciendo con él. Y estamos alegres porque Dios lo que promete, lo cumple. Repito, lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Así que yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y así como Dios lo está haciendo con mi hermano Davis, también lo va a hacer con tu casa. Llegó la mala noticia. Pero Dios puso su mano. Y hoy estamos viendo que Dios lo que promete, lo cumple. Y estamos alegres. Mi hermana, sí, sí. Eso es. Se une en oración. Estamos muy contentos porque nuestro Dios nunca nos abandona. Si algo quiere hacerte pensar en Satanás y los demonios, es que Dios te abandonó. Y Dios nunca te va a abandonar. Yo quiero ir a la Biblia y quiero que usted considere en esta noche y se una conmigo en intercesión primeramente. Voy a ir a la Biblia. Voy a estar hablando un poquito de la ascensión. Un mensaje muy poderoso de parte del Señor. Y yo sé que si usted se une con nosotros a compartir este video, Dios impactará vidas. ¿Dónde están los ganadores de almas? ¿Dónde están los ganadores de vidas que se unen con nosotros en intercesión? Saludo tremendo y especial a la preciosa isla de Puerto Rico. La isla del Cordero. Un saludo muy, muy afectuoso para todo el cuerpo ministerial, los pastores, hermanos, ministerios. A todos ustedes, un abrazo muy poderoso. Quiero saludar a mi gente linda de Veracruz, México. Estaremos el mes que viene pregonando el Evangelio en Veracruz. Así que estamos, mire, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, triunfo y necesito. Necesito que usted se una en esta preciosa noche. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, gracias por esta oportunidad que tú me brindas, tú me regalas. Reconozco que es un privilegio exponer tu palabra bajo la autoridad del Santo. Será una noche de avivamiento. Será una noche de poder. visita a Puerto Rico, visita a República Dominicana, visita a Bolivia, visita a Colombia, visita a Nicaragua, visita a miles de personas. Que en esta noche, desde el trono, tú das la orden y una palabra de poder se asiente y reposa sobre este pueblo. Cancelo intimidación. Cancelo duda. Cancelo opresión. Cancelo brujería. Cancelo maldición. Porque yo creo que en esta noche habrá una cosecha. Tú eres quien tocas, tú eres quien transformas. Te pido que saques de lo vil y menospreciado. Que levantes ese matrimonio Ese matrimonio que el diablo odia Levántalo a través de este mensaje Dios, esa vida que está perdida Dios, te pido Que en esta noche Seas rescatada En el nombre de Jesús Te pido una unción especial Sobre el pastorado Te pido una unción especial Sobre los evangelistas Mi anda, la calla Te pido una gloria mayor Sobre el cuerpo de Cristo Que cada hermanito Cada hermanita Dios mío Calgue con una presencia Sobrenatural Te pido que calles al diablo Que calles a los demonios Te pido que la maldición Sea, 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 sea Transformada En bendición sobre este pueblo Te pido que aquel que nunca ha predicado Padre, siento una presencia Muy especial Que aquel que nunca ha predicado Tu palabra Señor, sienta En su espíritu Un gran anhelo de predicar De hablar De tu grandeza Creo 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 Que para ti no hay nada imposible Cáncer se sujeta Diabetes Se sujeta Ceguera Soldera Se sujeta Cancelo en el nombre de Jesús Toda infección En cualquier área del cuerpo Queremos Ver Milagros Creativos Ay, 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 ay Damos la bienvenida Al Espíritu Santo Queremos Ver Milagros Creativos Haz colbaturas Haz crecer piernas Haz crecer brazos Más el humando Dima cuagua Desaparece Quistes Maíz Sotuania Jalua En esta noche Manifiesta Los dones Declaramos Don de ciencia Sobre este pueblo Señales Señales Muy poderosas Que acompañarán Este pueblo Un avivamiento De salvación Reclamo Cada región Reclamo Cada región Ahora, ahora Destruina Principados Destruina Demonios Quita Todo espíritu De intimidación Y declaramos En el nombre De Jesús Una cosecha Poderosa Porque sabemos Que Cristo Viene Y viene Ya La gloria es de Dios Ahora 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 Para Para Cuando Ni más Anua Vete Confusión De la casa Vete Opresión Desánimo Pensamientos Negativos Vete Te vas Nombre Nombre De Jesús Gracias 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 Agua Agua No hay otro nombre Más maravilloso Que el nombre De Jesús No hay algo Más maravilloso Cuando estamos En la prueba Y cuando Estamos siendo Acechados Por las fuerzas De Satanás Que usted Tenga la oportunidad De poder Mencionar El nombre De Jesús Hay una autoridad Sobrenatural En este nombre Porque no hay otro nombre Dado a los hombres La cual podamos El salvo Y yo quiero Que usted preste atención En esta preciosa Ahora hay una vida Gloria al Señor Que bueno Eso es Y queremos Que usted preste atención Mi amado Usted que necesita Restauración Liberación Sanidad Escuche Palabra de Dios Viene palabra Mi espíritu Que va a ser Depositada En tu corazón En tu mente Y si usted Se une con nosotros Mi amado Estos 80 Que tengo En mi página Personal Si se unen En el espíritu Y estos 15 Que tengo acá En canal De bendición Radio TV Quiero decir Que son Casi 100 Personas Si todos Se unen A compartirlo Agarran Este mensaje En vivo No grabado En vivo Yo sé que Dios Hará cosas tremendas Póngalo en WhatsApp Póngalo en los clasificados Yo tengo como 800.000 enemigos Que me bloquean En los clasificados En Wisconsin En compra y venta Lo utilizo Para ganar almas Y Satanás me bloquea Para que yo no pueda entrar Pero aunque el diablo Me bloquee Dios los va a usar A ustedes Para poner estos videos Porque me está llegando Mucha gente A la iglesia Mucha gente A la iglesia Por causa de estos videos Mi amado Porque Dios Está usando estos videos Para avivar el fuego Para libertad Para sanar Para Hacer volver A muchos A la verdad bíblica Para que pongan Sus ojos En el autor Y consumador De la fe Así que Gracias A mi hermana Daisy Que dice que lo acaba de compartir Gracias A mi hermana Raquel Que lo acaba de compartir Dios te bendiga Raquel Gracias a todos Los que se están uniendo En el espíritu Hay una unción especial Que se apodera De los apartamentos Que se apodera De las casas Dios usa estos medios Aún Dios se mete En los vehículos Que ahora mismo Hay gente Con guerras mentales Y guerras espirituales Que usted bendiga Hay una presencia Que pudre Los chugos Que ha puesto El infierno Y como Se pudre el yugo A causa de la unción Y a causa De la palabra De Dios Mire Hemos orado Y yo quiero que usted Preste atención Marcos Nuevo testamento Nuevo testamento Mucha gente Posiblemente Que escucha con constancia Nuestros mensajes Posiblemente puedan pensar Y decir Me parece que Villalongo Es Nuevo testamentarista Parece que Villalongo No cree mucho En el antiguo testamento Si lo uso Si predigo En el antiguo testamento Pero Cuando hablo De los evangelios Y cuando hablo De lo que voy a hablar Hoy Yo Yo puedo visualizar En el espíritu Como los demonios No aguantan Esta palabra No la resisten Aunque La palabra Tiene autoridad Desde Génesis Apocalipsis Mi amado Pero voy a hablar De la ascensión Voy a hablar Del momento Que Cristo Resucitó Que ocurrió Que pasó Cuáles fueron Las instrucciones Necesarias Que usted y yo Necesitamos Saber Y ejecutar Para cubrir La necesidad De una humanidad Que está abrazada A los placeres Del mundo Que está abrazada A la falsedad Del mundo Que está abrazada A los vicios Del mundo Hay una humanidad Que se está perdiendo Que Supuestamente Muchos países Y lugares Le sirven a Dios Pero cuando Tú entras En la realidad Le están sirviendo A dos señores Por falta Del conocimiento Bíblico Por lo tanto Necesitamos Pregoneros Pregoneros valientes Que no teman Que no se callen Que no desmayen Porque Dios Va a respaldar Con una unción Tremenda Y va a firmar Tu mensaje Si es tu presencia Tu mensaje Será firmado Con milagro Gente que se van A conectar Que parecen De pulmonía Gente que se van A conectar Con cáncer Terminar Gente que se van A conectar Gracias a mi hermana Adriana Gracias A la hermana O hermano Ocasio Que está ahí Compartiendo el video Dios 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 te va a respaldar Haciendo cosas Poverosas Y tú te vas a sorprender Y vas a decir Gracias Señor Porque te acordaste De mi casa Gracias porque Le demostraste al diablo Que tú eres Real Real En mi vida Escucha Escucha lo que dice La Biblia Escucha Escucha lo que dice La Biblia Presta atención Estoy en Marcos Capítulo 16 Les voy a dedicar Una alabanza Después que dé lectura A este Poveroso capítulo Marcos Capítulo 16 Verso 19 Les dedico Un cántico De la más reciente Producción musical De mi amada esposa Yaneta Ponte Adoradora del Señor Y comienzo A disertar El mensaje Tremendo De parte de Dios Dice la Biblia A la gloria del Padre A la gloria del Hijo A la gloria del Espíritu Santo Y a esta iglesia Que quiero oír Palabra de Dios Que ama a Dios Que da libertad En el Espíritu Dice Amén Dice así Mi amado Y el Señor Hablando al Señor Y el Señor Y el Señor Después que les habló Fue recibido Arriba en el cielo Y se sentó A la diestra De Dios Mira donde está Jesús Y el Señor Después que les habló Fue recibido ¿Dónde? Arriba En el cielo Arriba En el cielo Y se sentó Y se sentó A la diestra De Dios Y ellos 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 Refiriéndose A los seguidores A los seguidores De Jesús Conocidos como discípulos Y luego como apóstoles Y ellos Saliendo Predicaron En todas partes Y ellos Saliendo Predicaron En todas partes Me llama la atención Lo que dice ahora Coma Ayudándoles El Señor Confirmando La palabra Con señales Que Le Seguían Que La Seguían Padre Tu palabra es vida Es poder Es autoridad Ya voy a comenzar En breve Este mensaje Que tú has puesto En tu agenda Para este pueblo No habrá demonio No habrá potestad Que detenga este mensaje Te pedimos Que tú lo confirmes Con una hora de milagros En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Le dedico al tema Hace falta Un guerrero Regreso En breve Con ustedes Todavía Hay Poder De Dios Hace falta Un guerrero Que no tenga miedo Que sea vigilante Que enfrente Los retos Y se atreva A desenmascarar Toda obra De impiedad Hace falta Uno solo Que siga Sus lobos Y cuando camine Se ha dispuesto A todo Y valiente Enfrente Lo que venga Sin mirar Atrás Que se levante Uno que quiera Pelear Que se levante Uno que quiera Morar Que se levante Uno firme En la brecha Que saque su espada Y se levante Que se levante Uno que quiera Pelear Que se levante Uno que quiera Adorar Que se levante Uno firme En la brecha Que saque su espada Mira lo veo Se puso de pie Ha vuelto a la línea Recibió poder Levanta sus hombros Sacudiendo el polvo Vuelve a la batalla Recupera todo Mira lo veo Se puso de pie Ha vuelto a la línea Recibió poder Levanta sus hombros Sacudiendo el polvo Vuelve a la batalla Ese guerrero Eres tú Eres tú Ese guerrero Soy yo Soy yo Ese guerrero Valiente Que al diablo Defrente Lo enfrenta Sin miedo Y no le obedece Ese guerrero Eres tú Eres tú Ese guerrero Soy yo Soy yo Ese guerrero Valiente Que al diablo Defrente Lo enfrenta Sin miedo Y no le obedece Gloria al Señor, gloria al Todopoderoso Dios Por más que el enemigo se oponga Por más que el enemigo se oponga En contra del mensaje de Jesucristo No podrá El gobierno no podrá parar el mensaje de Jesús Los ateos no podrán parar el mensaje de Cristo Las Sagradas Escrituras Nadie, nadie podrá pararlas Porque Dios tiene sus elegidos Sus escogidos Donde Dios Algunos les va a dar el privilegio De darle un encuentro muy poderoso personalmente Porque hoy lo que estamos hablando es que Jesús Está apareciendo a sus discípulos Por más de 40 días indubitablemente Después de la muerte de Cristo Cristo inmediatamente No fue llevado al cielo Y se quedó en el cielo Cristo tuvo un encuentro En la tierra y debajo de la tierra Escuche esto Cristo tuvo un encuentro en la tierra Y también debajo de la tierra Predicó a las almas Que necesitaban Que no Que no Que no tenían el conocimiento Pero Se les apareció Se les apareció A sus seguidores A sus seguidores Hombres Mujeres Por más de 40 días Yo quiero hablar con un pueblo Que se conectó Quiero decirte algo En ese nacho de tiempo Tal vez Sus seguidores Pensaron Que Cristo Se había olvidado de ellos Me parece que es el mismo escenario De una mujer que va a ver este video De un hombre que va a ver este video Que vienen procesos Donde pensamos Ya Cristo No Está Con nosotros Hay gente Que después de un encuentro Después de haber sido elegidos Escogidos Hoy Están diciendo Creo Que ya Cristo No Está Con nosotros Cuando cada cual Había tenido el encuentro con Jesús Que llevaba la noticia Que Jesús había resucitado Muchos De ellos No Lo creían Muchos decían Es imposible Que haya resucitado Otros decían Se robaron el cuerpo No creían En que La promesa De que Cristo Iba a resucitar Se había cumplido Quiero decirte Mi amado No todo el mundo Va a tener la fe Que tú tienes en Dios No todo el mundo Cree que resucitó No todo el mundo Cree que Dios Te está respaldando Desde que te entregaste A Cristo Desde que diste El paso de fe No todo el mundo No todo el mundo cree Que tienes ángeles A tu favor No todo el mundo cree Que el Espíritu de Dios Que el Espíritu de Dios Reposa y está contigo Como poderoso gigante Como poderoso gigante No todo el mundo cree No todo el mundo Tiene fe No todo el mundo cree Lo que Dios Está haciendo contigo Mi hermana Norma Ortiz No todo el mundo cree Tiene la fe De poder creer Que Dios Te ha dado Un encuentro Personal Padre Siento Gloria De Dios No todo el mundo Cree En las convicciones Que tú has tenido Personalmente Allí estaban aquellos Hombres de Dios Pero dice la Biblia Versos Anteriores Dice la Biblia Que cuando Cristo Entró en la reunión Dice la Biblia Mi hermano Casio Dice la Biblia Que Cristo Reprochó Rechazó Lo que muchas veces Te atormenta a ti Y me atormenta a mí Pastor ¿Y qué fue lo que Cristo rechazó? Cristo Entró En una reunión Que lo que Predominaba Era La tristeza Y cuando entra Los que estaban reunidos No podían creer Quien estaba con ellos Ay, 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 ay Óyelo Mi hermana Norma Gózate Mucha gente El Espíritu Santo Permite Que este mensaje Llegue a su casa Porque cuando Cristo Cristo Le plazca Aparecer En tu escenario Prepárate Prepárate Que aún Los que no creen Tendrán que creer En el Dios De los milagros Oh, mi alma Alaba al Señor Muchos No se lo esperaban Muchos No podían entender Que había una palabra Profética Que se iba a cumplir Oh, hay algo Muy especial De parte de Dios Hay alguien Hay alguien Que tiene que entender Que el plan de Dios Es perfecto Cristo Resucitó Resucitó Porque había Había Que llevarle Unas buenas Nuevas Aquellos que quedaron Vivos Para que los que Quedaron vivos Fueran testigos Oculares De que el Dios Que nosotros Predicamos No es un Dios Que está muerto El Dios Que nosotros Predicamos Es un Dios Que está vivo Por lo tanto Dios Dios Le plació Que los doce Discípulos Los doce Discípulos Los doce Fueran testigos Por tres Años Y medio Del poder De Dios De la autoridad De Dios Pero que ocurrió Uno se quitó La vida Usted sabe la historia Judas se quitó La vida Quedaron once Pero estos once Fueron testigos Mi amado De la resurrección Mi alma Daba al Señor Voy a decirte algo Aquí una enseñanza Muy poderosa Habían doce Pero se quedaron once Aunque Luego Matías Fue elegido Elegido por suerte Pero estos Onces Más allá Más allá Más acá La jima Representan Aquella mujer Que se va a quedar Para ser testigo Ocular Yo no sé Quien se fue De tu vida Yo no sé Quien no está Mi alma Lama a Dios Yo no sé Yo no sé Quien no cree Yo no sé Quien no confía En lo que Dios Está haciendo contigo Pero alguien Tendrá que decir Resucitó Lo visitó Está con él Está con ella Y está mostrando Está mostrando Visualmente Que lo está Respaldando Que está con esa casa Que está con esa familia Hoy hay gente Que está recibiendo Un sinnúmero De malas noticias Los tenemos Gente recibiendo Malas noticias Están en los hospitales Algunos lo botaron De su trabajo Mucha gente Está pasando Por el día duro El día malo Y tal vez los que están Alrededor Están diciendo Donde está Cristo Donde está Donde está A donde se lo llevaron A donde está Pues sabe que Ya Cristo preparó Un escenario de visita Ya Cristo preparó Un momento Donde te va a dar instrucciones Cuando Cristo resucita A pesar que reprocha La incredulidad A pesar de que reprocha Lo negativo de ellos Le dice A que hay que hacer Un trabajo El mensaje Que yo estuve predicando Por mucho tiempo En la tierra Ahora ustedes No se pueden callar Y para que ustedes Lleven este mensaje Yo les voy a entregar Poder Yo los voy a ayudar Mi mano estará Con ustedes Mi poder Los va a respaldar Mi alma Alaba a Dios Siento una brisa Aquí del espíritu El día que te sientas Sola El día que te sientes Solo Es porque el diablo Te está engañando Porque el Dios De nosotros Nunca nos deja Solo Yo estaré con vosotros Hasta el fin del mundo Si algo Debe de entender Un hombre de Dios Una mujer de Dios Es que aunque pases Como dicen En Puerto Rico Por la salsa Y el Guayacán Ahí está Dios Diciéndote Cuenta con mi poder Cuenta con mi autoridad Acuérdate Que yo Que yo te di un encuentro Real Y te voy a dar Demostración De que estoy ahí No es lo mismo No es lo mismo Que yo le diga a usted Que voy a estar ahí Que usted diga Villalongo estuvo ahí No es lo mismo No es lo mismo Que yo le diga a usted Voy a estar ahí A que yo realmente Me presente Y esté ahí En el día Que usted me necesite Hay gente Que por lo tanto Se sienten frustrados Se sienten solos Se sienten desamparados Pero el Dios del cielo El Dios del cielo El Dios del cielo El Dios del cielo Te está diciendo En esta noche Hay un mensaje Y yo no puedo permitir Que la soledad Cierre tu boca Masebo copresado No puedo permitir Que la intimidación Cierre tu boca Que triste Mientras uno predica Mientras uno obra Mientras uno va al templo Dios le pasa Como un Con un flash Y te presenta Almas que están en peligro Y te presenta Familias que van Rungo abajo Y te presenta Matrimonios Que van rumbo abajo Y te presenta Ministerios que van Rungo abajo Y te presenta Gente que Satanás Está a punto De llevárselo Y comienza uno A decir Dios mío Dios mío Dios mío Si se levantara Un guerrero Una guerrera Si se levantara Un guerrero Ay, 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 ay Uno Uno que se atreva A levantarse En el espíritu Si no Yo no soy De los que tiene miedo Yo no soy De los que me siento solo Yo soy De los que estoy Acompañado Y muy bien Acompañado Yo soy De los que estoy Bien acompañado Y muy bien Acompañado Y quien te está Acompañando El que resucitó Se llama Jesús de Nazaret Dice la Biblia Que en la gran ascensión Cristo fue recibido Arriba en el cielo Dice la Biblia Que inmediatamente Que Cristo fue recibido En el cielo Ellos comenzaron A predicar Por todas partes Satanás no quiere Que Dios te use Satanás no quiere Que Dios te use Siento presencia Cosas de mi hermano Mario Satanás no quiere Que en la boca De nosotros Haga una palabra De poder Y de autoridad Pero yo vengo Contra toda fuerza Del mal En el espíritu Con una palabra Sobre gente Que aunque tal vez Nadie Los ha escuchado Predicando Que se preparen Las fuerzas Del mal Que Dios Dios Se acordó De muchos Dios te bendiga Y Beli Villalongo Dios se acordó De muchos Y cuando menos Tú te lo esperes Estarás en un altar Estarás en un lugar Público Exaltando el nombre De Jesús Y Dios Te abrirá puertas Que nadie Te podrá cerrar Y te voy a Cumisima Anua Y muchos se alegrarán Pero otros Como no están En el espíritu No van a entender Lo que Dios Está haciendo Contigo Y algunos dirán Pero y fulana Y quien es fulana Para que predique Y quien es fulano Para que predique Sabes quien es fulano Sabes quien es fulana Cristo se le apareció Cristo Le ha dado autoridad Cristo La está llamando Con poder Cristo Ha puesto Un granito De gracia Sobre esa casa Para que su nombre Se ha exaltado Se acaban Los predicadores No se acaban No se acaban No se No Villadonco Que se están Acabando Los predicadores No se acabarán No se acabarán Si yo me detengo Si yo dejo De predicar Dios Te usará a ti Si tú te callas Dios Me usará a mí Pero este mensaje Nadie Lo podrá detener Porque Dios Va a usar Este mensaje Para que muchos Tengan que entender Que todavía Del cielo Están enviando La ayuda Para que nosotros Veamos La gloria De Dios En la tierra A sacra la calle Soco a mi Acaba Soja Siento gloria En esta noche ¿Sabe cuánta gente Tiene un llamado Tremendo Y están en las calles Perdidos ¿Sabe cuánta gente Tiene un llamado Terrible Y están sentados En sus iglesias ¿Sabe cuánta gente Dios los quiere usar Con poder Y se ha levantado Ese demonio De menosprecio De soledad Pero ¿Sabe lo que te dice El Espíritu? A través de estas redes En esta preciosa noche Haz como hicieron Los discípulos Haz como hicieron Los discípulos Mi alma Daba al Señor Señor Mientras predico Están ocurriendo milagros Mientras predico Las cadenas Se están cayendo Los demonios Están temblando Mientras predico Tu palabra Exalto tu nombre Hay un matrimonio Que se está reconciliando Mientras predico Tu palabra Hay alguien Que se ve en el templo Levantando Las manos arriba Y diciendo Gracias Dios Gracias porque no te olvidaste De mi casa Gracias porque no te olvidaste De mi hijo Gracias porque no te olvidaste De mi esposo Mujer 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 que tu esposo No busca a Dios Que se quita el diablo Caballero Caballero Tú que tu mujer No le sirve a Dios Que se quita el diablo No te puedes quitar Hay una misión Que cumplir Y quien me va a ayudar Es que no tengo Quien cree en mi No tengo quien Quien confie en mi No tengo quien me ayude No tengo quien me de la mano Ahora Quien le dio la mano A los discípulos Voy a la Biblia Voy a la Biblia Para que usted Disfrute este conjado Que dice la Biblia Óyeme Que dice la Biblia Ayudándoles El Señor Viene bajando La ayuda del cielo Verónica Viene bajando La ayuda del cielo David Viene bajando La ayuda del cielo María Viene bajando La ayuda del cielo Viene bajando La ayuda del cielo Ayudándoles El Señor Confirmando Dios te va a dar Confirmación Padre 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 Dios te va a dar Confirmación Padre mío Carros de Israel Sujente de a caballo Dios Te va a dar Confirmación Si Tú que estás esperando Señor Esto es tuyo Háblame Confírmame Dios no te va a dejar Como loca Dios no te va a dar En confusión Dios no te va a dejar A ciegas Dios te va a confirmar Que te llamó Dios te va a confirmar Que está contigo Y que su presencia Habita en tu ser Dios te va a confirmar Que Él te defiende Que Él te defiende Siento lluvia de Dios El ministerio El ministerio Yo te confirmaré Yo te confirmaré Lo que quiero hacer Contigo Reza a mí Brasaya Masualua Yo te confirmaré Salima Te confía Masuli Batalla mía Si esa relación No te conviene Muchacha Dios te lo va a confirmar Muchacho Si esa relación No te conviene Dios te la va a confirmar Lo que tú no comprendes Es que tienes que abrir los ojos Porque Dios Masualua Dios me está mostrando Aquí en el Espíritu Pues Señor Que yo hago Sentiste una inquietud Muchacha Sentiste una inquietud De que ese no era Tu pareja De que esa no era Ese no era Tu compañero Lo sentiste en el Espíritu Pero seguías orando Porque te agradaba Y hoy el Espíritu Te está hablando Y te está diciendo Masualua Shalai Kalil Andamahalua Yo Le confirmé A los discípulos Que estaba con ellos Masobrecuay Masol Les confirmaba Me llama la atención La confirmación La confirmación Que te brinda La confirmación Para mí Para mí Somos Ay Dios mío Que gloria No que estoy esperando Una confirmación Más para salir Al pastorado Prueba Prueba Tú majalo Lo que Dios Me está dando Aquí en el Espíritu Es terrible Prueba Allá Majalo No que estoy esperando Una confirmación Más para Para grabar El CD Para moverme Del país Para hacer esto Para hacer aquello Pero es que yo creo Que ya Como me enfrié Como estoy lejos De Dios Ya Dios No va a confirmar Como estoy llena De dudas Como estoy lleno De incredulidad Yo creo Que Dios No me va a hablar Mi amado Allí estaban Los discípulos Los apóstoles Estaban rodeados De incredulidad Quiero leerlo Para que usted Lo vea Ellos estaban Duros De corazón Shalajata Yama Kwan Dizamayakim Aselwa Omi Dizamayakim Aselwa Omi Veo el aceite Omi Omi Veo el aceite Omi Veo el aceite Veo el aceite Cayendo sobre ti Amase Cucu Mahanwe Omi Nieve Veo como Dios Maruatai Kahnamakwe Omi Va a caer Bajo una gloria Aquí Veo como Dios Deposita Amores en ti Ruan Dayama Ruan Kuesi Nima Yama Suelma Te dice el Espíritu Katumikumisando Shandamakaya Te dice el Espíritu Que no habrá Ningún demonio Que pare Lo que ya Dios Comenzó contigo Que abras tu boca Que Dios Te va a respaldar Siento una Gloria Omi Siento en el Espíritu Y veo Ahora mismo En el Espíritu El gran deseo Que tú tienes De predicar Una cosa Terrible Una unción Terrible Una revolución Olvídate Que te digan Fanático Loco Emocionalista Métete con Dios Que está bajando Gloria Porque Dios Porque Dios Está buscando Uno 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 Que se deje ayudar Por Jesús Justin Sacúdate ahí Justin Dios está buscando Uno Que se deje ayudar Pero es que me siento Solo Pero es que me siento Solo Mire Mi amado Pero es que Pastor Es que yo Me llené de dudas Siento que estoy lleno de dudas Yo creo que ya Dios No me va a usar Mi amado Dice la Biblia Dice la Biblia Que finalmente Se apareció a sus once mismos Estando ellos sentados A la mesa Le reprochó La incredulidad Su incredulidad Dureza de corazón Porque no Habían creído A los que le habían visto Resucitado Cierto poder de Dios Como estaba el corazón De los discípulos Díganlo conmigo Duro Ellos estaban En una unción En una fe tremenda Cuando Cristo los visitó Ellos estaban En una comunión Tremenda Cuando Cristo los visitó No Estaban con el corazón ¿Cómo? Díganlo Duro Díganlo ¿Cómo estaba el corazón De los discípulos? Duro Así se te ha puesto El corazón Porque muchos Nos han creído en ti Así se te ha puesto El corazón Porque muchos dudan Así se te ha puesto El corazón Porque la puerta No se te abre Así se te ha puesto El corazón Porque Satanás Se te ha puesto Y eso significa Que Dios te abandonó Y eso significa Que Dios No se te va a aparecer A ver A ver A ver Que uso Que está bajando Aquí La Biblia Eso lo dice La Biblia Dice la Biblia Que se le había endurecido El corazón No creía Sabe que mucha gente Por no creer Dios mío Esto me está bajando Aquí en el espíritu Por no creer Se le endurece El corazón Damari Dios te va a ayudar En esta noche No permitas Que tu corazón Se endurezca La duda Provoca La inquiludad Provoca Que nuestro corazón Se endurezca Mi amigo John Sánchez Gózate ahí El corazón De muchos De nosotros Se endurezca Ese es John Sánchez Quiero saber Si es mi amigo El pastor De Filadelfia Que me confirme Porque voy a traer Algo aquí En el espíritu Samajalima Cayama Remando camillas Samajalue Tengo que Certificarlo En el espíritu Mi amado Porque el diablo Estaba jugando Con mi mente Nada más Haciendo Yo estaba sentado En unas escaleras En Filadelfia Había perdido Casi medio millón De dólares En equipo pesado Como que el dice Lo había perdido Todo Esto fue Antes de Antes de Dios Tratar conmigo Estaba sentado En unas escaleras Allí Resuma Shandela Y Macay Todos los equipos Pesados Dígue La excavadora Todo se había perdido Yo estaba frustrado Frustrado Totalmente Tenía dinero El dinero No faltaba Tenía dinero Pero estaba En aquellas escaleras Frustrado Y yo recuerdo Que el pastor Sánchez Ahí con una paciencia Tremenda Una paciencia Tremenda En aquellas escaleras Me decía Tranquilo Tú vas a ver Lo que Dios va a hacer Con tu vida Dios te va a levantar Aquí No te impacientes Cógelo con calma Deja que Dios Deja que Dios Trabaje contigo No te vayas Para Puerto Rico No yo me voy Para Puerto Rico Y salí Y salí Macaya Briandoba Cuesimala Dios lo estaba Usando Para confirmarme Que Dios Me quería ayudar Dios te va a ayudar Siento Gloria De Dios Vas allá Salía Dios te va a ayudar Aunque tu corazón Se haya puesto duro Dios se mete Mi hermano Yo no sé Si alguien está aquí Conmigo hoy Siento Una unción evangelística Aquí tremenda Del Espíritu Amasalía Anda Vaya su camina Las aguas No porque Como tú no crees Como ya tú no tienes Esa fe Que tú tenías antes El diablo te va a llevar El diablo te va a dar No No te dejes confundir A los discípulos Se le endureció El corazón Y Cristo Los visitó Aquí hay algo Aquí hay algo Que anda mal Ustedes saben Lo que vieron Ustedes fueron testigos De la resurrección De Lázaro Ustedes vieron Los milagros Yo voy a reprochar Los que los atormentan A ustedes Pero ustedes No los voy a reprochar Mira que clase Gloria hay aquí Hay gente Que Dios le dice A través de este video Alguien tiene que compartir esto Dios te bendiga Karina Reyes Yo voy a reprochar Lo que te oprime Pero no te voy a reprochar A ti Pero es que pastor Yo me siento desechada Me siento desechado Le he fallado Tanto a Dios Que creo Que ya Dios Se olvidó Yo creo que ya no hay Planes de Dios Conmigo David Santiago Allí entró Entró Jesús Al escenario Se dio cuenta De lo que te pasa a ti De lo que me pasa a mí De lo que le pasa A la guerrera virtuosa De lo que le pasa A cada uno De los que está aquí hoy Brenda Hay días Brenda Molina Un abrazo Dios te bendiga Hay días Mi hermana Yarida Rosa Hay días David Esquilín Hay días Que si la misericordia De Dios No fuera tan grande Dios Se olvidaba De nosotros Más alejo Amaya Hay días Que si el amor De Dios No fuera Mire tan hermoso Tan grande Con nosotros Justin Dios Se hubiera olvidado Si Dios Si Dios Hubiera sido Como el hombre Si Cristo Hubiera sido Como el hombre Hubiera entrado En aquel cuarto Y le hubiera dicho Ustedes son unos Incrédulos Yo no cuento Con ustedes Mire el corazón De duro Que ustedes tienen Yo no puedo Trabajar con ustedes Mira Si Cristo Hubiera sido Como nosotros Cristo hubiera Entrado allí Y decir Pero ven acá Si ustedes Estuvieron conmigo Cuando resucitó La niña Ustedes la vieron Ustedes escucharon Talita Ustedes Estuvieron allí Yo no puedo Contar con ustedes No Al contrario Yo rechazo Eso que ustedes Tienen Yo rechazo Eso que los Tienen Tristes Yo rechazo Eso que los Tienen Agonía Yo rechazo Eso que los Tienen Llenos de Duda Pero Tengo algo Para ustedes Aquí Este mensaje No se puede Callar Hay alguien Que necesita Ser libre Hay alguien Que necesita Ser libertado Rechazo No recibo Su duda Pero tengo Un mensaje De poder Para ti Yo rechazo Ahora mismo Todo aquello Que te bloquea Lo rechazo Lo cancelo Declaro liberación En la atmósfera Que te rodea Declaro en el nombre De Jesús Que el manto De la unción Visita pastores Y vienen señales Bresta El manto De poder Señales Para echar fuera Demonios Para sanar Enfermos La unción Del santo Se metió En este cuarto Aquí Dime Ay Dios mío Qué locura Mucha gente No entiende Esta locura Que me digan Loco Yo me quedo En esta locura O esta unción Que siento En este cuarto Mashi Amahalú Amahalú Danseme Olojai Entonces Qué le decir Villalongo Que Dios Cuenta con gente Que aún se le ha endurecido El corazón Eso lo dice ahí Que Dios Cuenta con gente Que se le ha endurecido El corazón Eso está ahí En la Biblia Oiga Porque hay un mensaje Que llevar Y cuando Cristo Llega Hablando El corazón Que está duro Cuando Cristo Llega Hablando El corazón Que está duro Yo no sé Lo que te endureció El corazón Jesús Joaquindo Yo no sé Lo que ha endurecido El corazón De mujeres Y hombres Que se miraban En un altar Predicando Más una unción Que miraban Su familia De mano Entrando un domingo Al templo Amasíala Pastora Salí Torre Yo no sé Aquí En esta noche Quién 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 Siente Que su corazón Se ha endurecido Estaban los discípulos No eran unos pecadores Eran los hombres de Dios No eran hombres Que tenían una doble vida Eran los discípulos Los que estuvieron allí Cuando lo crucificaron Majalí Andaya Guamia Caía Lima Caí Leue Estás oyendo Esas voces Que dicen Ya Tu corazón Se endureció Todo Se acabó El error De otros Pastores Que el error De mi líder El error Del hermano El error De fulano Me endureció Mi corazón Mentiras Del diablo Mentiras De los demonios Los planes De Dios Nadie Los puede parar Yo no sé Si alguien Puede compartir Este video Yo no sé Tenemos 174 En mi página Y 33 En la página Del canal De bendición Yo no sé Cuántos Cuántos se pueden unir En el espíritu Y creer Que el que se le apareció El que se le apareció A los discípulos Está entrando En carros Y está entrando En casas Está entrando Te está visitando Algo te está entregando Dios Hay una ciudad Que Dios Te la está entregando Hay una familia Que Dios Te la está entregando Hay algo poderoso De Dios Que se va a manifestar Y no habrá Principado Y no habrá demonios Porque ya Dios Dio la orden Porque Jesús Está a la diestra Del Padre Jesús Está a la diestra Del Padre Y el Espíritu Santo Ha puesto Una misión En tus manos ¿Por qué Tú estás pidiendo Tanta confirmación? No permitas Que la duda Te robe La gloria Que se aproxima No es lo mismo No es lo mismo Que tú le pidas Que tú le pidas Confirmación Al Señor A que el Señor Te quiera confirmar Que él está ahí Que Dios Ha creado Para mí Lo de La batalla Viva suerte La batalla No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Oye la voz de Dios No es lo mismo Que tú me pidas Confirmación A que yo te confirme Que estoy ahí Los discípulos Los discípulos Dios mío David Yo siento una gloria Tengo ganas de correr En este cuarto Dice Dice la Biblia Que Cristo Le confirmó No fue que ellos Le pidieron confirmación Fue que Cristo Les confirmó Hay momentos Que tienes que pedir Confirmación Pero hay escenarios De tu vida Que Dios Te va a confirmar Que te llamó Que te está llamando Que te está tocando Que te está visitando Dios mío Que clase de gloria Siento aquí No me pidas Hay gente que Dios Le dice No me pidas Más confirmación No me pidas Más confirmación Porque ya yo Te lo había confirmado Brento Prostima No me pidas Más confirmación Porque tú sabes Que yo te lo había confirmado Dios mío Dios mío ¿A quién será Que Dios le está hablando? Dios está confrontando La duda Y la incredulidad Y todos esos demonios Correando Y qué va a pasar Y qué va a suceder Y qué hago Y qué no hago Y la duda Diciendo Se acabó Este dejó de creer Esta dejó de creer Y Dios Diciéndote No es lo mismo Que tú me tiras Confirmación A que yo te confirme Que estoy contigo Así va Baja la caiga La fe Futura Yanda Cama Nima Senua Manso Nima Caiga Nima Cueco Hay una gloria Que no la para En los demonios No es lo mismo Padre Qué gloria Señor Confírmame Señor Confírmame El llamado Señor Háblame Señor ¿Qué es lo que tú quieres? Señor ¿Qué hago? Carmelo Ortiz Te extraño mucho Carmelo Y en Puerto Rico Pastor Delgado Gracias por estar con nosotros Confírmame Pastor Delgado Mucha gente diciendo Confírmame 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 Háblame Los discípulos Los discípulos Comenzaron a predicar Y dice la Biblia Que por comenzar a predicar Cristo comenzó a confirmar Sabe lo que va a provocar Que Dios te confirme Su grandeza Sabe lo que va a confirmar Lo que va a confirmar Que Dios te revele Su grandeza Que te atrevas a hacer lo que hicieron los discípulos Alguien Que hable Del que Resucitó Alguien Que exprese Su dolor En la cruz En la cruz Defendió Dios Y dijo Tengo que confirmarle Que estoy con ellos Han creído En mi palabra Han creído En mi poder Comenzó Jesús A ayudarle Tengo noticias De Dios Para ti hoy Si decides Obedecer Su palabra Si decides Obedecer Sus mandamientos Si decides Obedecer Sus preceptos Si decides Obedecer Su voluntad Hay una ayuda Del cielo Que va bajando Como una avalancha Y no vas a tener Que hacer fuerza Con nada Ay Dios mío Vete Y sacúdate ahí Siento una gloria Aquí tremenda Yo estoy Me estoy quemando Aquí bajo una unción Terrible No tendremos Que hacer nada Simplemente Obedecerle a Dios Señor Aquí están mis manos Señor Para que soy útil Señor Se acabó el desánimo Se acabó la frialdad Se acabó la temporada De tanta confirmación Confírmame Y me levanto hoy Confírmame Y Señor Háblame Y dame una señal Y que se mueva una estrella Y que se mueva el sol Para acá Y Dios diciéndote Te voy a confirmar No es lo mismo Que tú le digas A Dios Confírmame A que Dios te diga Yo te confirmo Con mi presencia Con mi respaldo Con mi poder Con mi autoridad Ay esto está prendido El diablo no quiere Los demonios No quieren Que Dios te confirme Que está contigo Repito Los demonios No quieren Que Dios te confirme Que Él Está Contigo Súbelo Siento la presencia de Dios Se caen los demonios Se caen las cadenas Se van los presientes Se van los presientes Porque Cristo Llegó a aquella habitación Cristo llegó Carmen Torres Cristo llegó A aquella habitación Mi hermano David Orellana Davila Cristo Llegó a aquella habitación Mira cuál es el escenario Que se encuentra Mira cuál es el escenario Que se encuentra Ahí estaban sus once discípulos Once Porque uno ya Satanás se lo había llevado A uno Satanás se lo había llevado Algunos en el camino Satanás no hará caer Porque se descuidaron Mi hermana Gaby Saludo a la familia Uno Uno Fue quitado en el camino Uno fue quitado en el camino Pero vino un sustituto Oye lo que voy a decir Aquí en el espíritu Oye lo que voy a decir Aquí en el espíritu Que Dios me proteja De cabeza hasta los pies Que Dios me proteja De cabeza hasta los pies Pero si yo tomo La mala decisión De dejar a Jesús El mensaje no se va a acabar Dios levanta a otro Más calla Más suena Y más calla Si yo decido hoy Decirle Diablo Haz conmigo lo que tú quieras El evangelio no se va a parar Si tú te callas Dios tiene un sustituto Si tú no te atreves A hablar la verdad Dios va a buscar a otro Y va a ungir a otro Si tú No te atreves Dios va a buscar a otro Y te ha elegido a ti Porque estás escuchando este mensaje La unción de Dios Y Dios te está diciendo No temas porque yo soy tu ayuda Yo soy quien te abre esa puerta En el gobierno Yo soy quien te abre esa puerta En el trabajo No porque eres tú Es porque yo estoy contigo Es porque yo estoy contigo Señor pero es que No me llega la ayuda De ningún sitio Nadie me da la mano Acuérdate que cuando yo te envié Tú tenías el corazón duro Voy a la Biblia Voy a la Biblia Esto va bajando express Acuérdate que cuando yo te envié Tú estabas rodeada de incredulidad Marcos capítulo 16 Verso 14 Finalmente se le apareció a los 11 mismos Estando ellos sentados a la mesa Les reprochó su incredulidad Y dureza de corazón ¿Sabes por qué te estoy ayudando? Porque ya no eres el mismo Cuando yo te visité Máxima cuando Lima Ay señor que es esto Esto me está bajando vía express ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no eres el mismo? Porque ahora vas a cumplir una misión Mientras yo no estaba Ustedes estaban con el corazón duro Mientras yo no estaba Ustedes estaban con el corazón endurecido Pero ahora la historia de ustedes cambió Estoy hablando de Jesús Parafraseando Hablando de Jesús Cuando se le apareció a tus discípulos La historia de ellos cambió Vino a Virencia Dicen que el Señor comenzó a ayudarlo Dios te enviará la ayuda No porque yo estoy esperando Que mi pastor me unja Que estoy esperando que el líder me reconozca Que estoy esperando que el profeta me profetice Y Dios diciéndote Dios diciéndote Dios diciéndote Yo te lo he confinado En sueños Te lo he revelado Vas a pasar un año ahí sentado Vas a pasar un año ahí sentado Esto está aprendido Bajo la unción Mujer Dios te va a enviar la ayuda del cielo Hermanito Dios te va a enviar la ayuda del cielo Dios te va a enviar la ayuda del cielo Dios Nunca Deja Solo A sus escogidos Dios Te va a suplir Pastor Pastora Evangelista Maestra Dios 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 Es quien Te abre Las puertas Más sabes cuando Estoy quedando aquí en esta habitación Púchalo a Mario Tienes que cogerse Se metió Dios en ese cuarto Verónica Trabajando Un anseñar Muy especial del Espíritu Confirmando 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 Alguien grítelo En su cuarto En su casa Alguien grítelo Wilson Alguien grítelo Alguien grite Alguien grite Voy A ver Las señales Voy a ver la evidencia De que Dios Dios me llamó las cosas no se van a quedar igual el diablo tendrá que reconocer que Dios me escogió que Dios camina de la mano conmigo que Dios no me soltará Murasima Caiali pues quiere decir que como tú llevas más de una década predicando pues tú te sientes respaldado y tú nunca te sientes solo y tú nunca sientes que tu corazón se ha endurecido quiere decir que como pues ahora tú eres pastor te sientes rodeado de gente y no estás solo mi amado en una ocasión tuve que ir a la corte y estaba bajo una demanda me sentía solo tenía que llevar 50 mil dólares 50 mil dólares tenía que llevar 50 mil dólares agarré mi abogado de la mano el invisible se llama Jesús y le dije Señor ayúdame Señor ayúdame la persona que me demandó días antes se reconcilió con Dios me pidió perdón y me perdonó la deuda de la demanda ¿quién lo hizo? ¿quién lo hizo? el que te va a ayudar a ti ¿quién lo hizo? ¿quién lo hizo? ¿por qué? ¿quién lo hizo? al que estoy contigo pero necesito necesito que no cambies mi mensaje necesito necesito que no cambies mi mensaje Dios te va a confirmar Dios te va a confirmar te va a confirmar como lo confirmó a sus seguidores Dios te lo va a confirmar hay gente que tiene que dejar el trabajo que tienen hay gente que tiene que dejar el trabajo que tienen y Dios se lo está diciendo deja el trabajo deja el trabajo cambia el trabajo no pero señor es que no puedo porque estoy cómodo aquí deja el trabajo salte de ahí no pero es que señor pero es que no puedo te estoy diciendo que lo dejes todo yo te abro otra puerta dice el espíritu pero pero si tú prefieres tú tomas tu decisión pero si tú quieres mi ayuda mi toalía ¿qué tú haces ahí? Dios de gloria ¿qué tú haces ahí? si he puesto la unción ¿qué tú haces ahí? Tawakima Sutu Mahanue Tayemanu Sutu Mahanue ¿qué tú haces ahí? Tawansuku Mahelue no porque ahora como el pastor Villalongo que si la iglesia que está bendecido que está lo otro y usted no sabe lo que el diablo me tentó hace poco aquí usted no sabe lo que el diablo me tentó ¿sabe cómo me tentó el diablo? quiere saber cómo me tentó el diablo porque a veces la gente ve a los hombres las mujeres de Dios están en las papas esa gente está bien está tranquilo y tenemos rodeado como 500 bombas a nosotros para explotarnos a la cabeza yo me he encargado aquí de tanta gente que se ha mudado para acá gracias al Señor que están siendo de bendición y vienen 20 personas más que se van a mudar a Madison como un promedio de 5 o 6 familias que vienen de camino y oye esto Brenda en la transición de evangelista pastor como evangelista yo estaba saliendo todos los fines de semana todos los fines de semana siempre salíamos y debido a esa salida aunque como nunca nunca en todo el ministerio nunca pusimos una tarifa nunca cobramos por predicar en cualquier nación sean muchos sean pocos como parar las ofrendas voluntarias por no tener tanta salida pues ya no estaba recibiendo entrada y como yo me paso buscando en las aplicaciones trabajo para los hermanos que se están mudando a Madison como me paso buscando trabajo para ellos encontré una oportunidad de trabajo de lo que yo hacía equipo pesado y sabe como el diablo me la puso a 41 dólares la hora cuando fui a poner el dedo mira si calima cuando fui a poner el dedo para solicitar el trabajo o sea muchachos esto va a ser un bizcocho aquí yo lo de momento me olvidé del ministerio del momento como que me olvidé de las almas de momento la necesidad me hizo candalí diciendo Dios me está dando este testimonio porque hay gente que sus batallas y sus luchas a veces se olvidan de todo y el diablo te pone una tentación de frente que tú crees que es una puerta de Dios esto es de Dios tu ayuda viene del cielo muchacha tu ayuda viene del cielo David cuando fui a poner el dedo para llenar la aplicación de trabajo oí la voz del espíritu que me habló y me dijo no lo hagas no lo hagas no lo hagas no lo hagas porque solamente te estoy probando y así te dice el espíritu solamente te estoy probando la más suena la más suena Dios mío que gloria alivando y gustó no será su gloria siendo gloria de Dios cosas que yo conmigo avanza y amajalo alivando como aminajando señor no llega la ayuda señor porque no me llega la ayuda señor porque no me llega la ayuda te estoy probando 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 donde está tu fe donde está tu avanza donde está tu confianza yo lo que quiero es que tocas mi nombre en alto y va a salir y va a ser Dios mío yo siento una presencia en esta habitación muy especial dale fuerza a Dios aquellos que tú estás probando fortalécelos ahora aquellos que Satanás Satanás comprime con gran violencia fortalécelos ahora así como tú ayudaste a los discípulos ayúdalos ahora entra Dios tierra maya suave y camia huestimino o anda mía tienes que tomar una decisión mal y foo tomó cuemia tienes que tomar una decisión sal de la tierra sal de tu parentera vete a la tierra que yo te daré que hizo el hombre de Dios que hizo el hombre de Dios que hizo que hizo que hizo cierro que hizo que hizo que hizo que hizo la tierra de Dios siento gloria que está bajando aquí amájala amájala reloj cobre sigla voy hablando mi amado de la ascensión estoy hablando del momento en que Cristo resucitó se le apareció a mi hermano Emanuel se le apareció a aquellos 11 porque a veces mire yo tengo que repetir esto 80 veces escúchelo a veces pensamos que tenemos que estar en la mejor temporada espiritual en la mejor temporada emocional física delante de Dios para que Dios nos visite y nos hemos preparado mentalmente que para Dios visitarnos tenemos que estar en cierta santificación, cierta purificación y que tenemos que estar intachables mi hermano mire como estaban esta gente con el corazón duro oye esto para que no se vayan los amenes aquí mira como estaban esta gente con el corazón duro y llenos de incredulidad dos cosas que no le agradan a Dios mire que cosa tremenda está esto aquí dos cosas que no le agradan a Dios si Dios detesta algo en un culto en una ciudad en una vida en la incredulidad y el corazón duro Dios no desea ver hombres con el corazón duro ni llenos de incredulidad a Dios no le agrada que tu corazón y mi corazón sea duro y esté lleno de incredulidad y así mi mito Dios se le apareció porque tenía plenes con ellos porque Dios le había prometido Dios te prometió Dios te habló le digo yo voy a resucitar el tercer día voy a resucitar el tercer día voy a resucitar el tercer día es un compromiso Dios se comprometió contigo Dios te hizo un compromiso ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? tranquilo esperar espera reconcílate con Dios Dios te quita ese cigarrillo no que poco a poco que Dios te quita esa cerveza no que Dios poco a poco está bregando conmigo que Dios te quita la pornografía poco a poco no te merece tanto son los que quiere el diablo que sigas en las dos aguas y que tu alma siga corriendo peligro tienes que renunciar en esta noche tienes que tomar una decisión en esta noche pero Villalongo como tú quieres que yo deje este trabajo aplica en otro que te convenga aplica en otro que te convenga que sea de conveniencia para ti aquí hay gente que Dios que Dios le digo quiero que dejes el trabajo quiero que lo dejes pero con que voy a comer Dios te va a dejar Dios te va a dejar en vergüenza ves moviéndote ves aplicando en otro y te vas a sorprender por tu querer agradarle a Dios Dios te va a sorprender a ti un año más y el ministerio enterrado un año más y el ministerio mi hermano tienes que sacudirte mi hermana tienes que sacudirte ¿qué hago? Señor dirígeme háblame confírmame Padre te pido señales de milagro ahora soledad desaparece ahora tristeza vete ahora opresión del diablo vete ahora brujería vete ahora te ordeno que te vayas vete confusión vete vete vicio vete vete suerte esa mente vete de ahí vete vete no te queremos ahí no te queremos ahí vete en el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte con ella suelta la tristeza confusión vete de esa casa vete vete en el nombre de Jesús hemorragia 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 ahora mismo te ordeno que te detengas en el nombre de Jesús es el trabajo mire mi hermano Dios no ha completado con muchos por el trabajo voy a hablarlo otra vez en el espíritu aquí porque Dios me lo está dando y lo voy a soltar Dios no ha hecho con muchos por el trabajo y están diciendo no que el diablo me cierra la puerta que el diablo no me deja es el trabajo que Dios te está diciendo cambia de trabajo sal de ese trabajo ese trabajo te está quitando te está quitando tu relación conmigo suéltalo 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 padre te pido que abras puertas de trabajo a estos hermanos que necesitan cambiar de trabajo te pido que le abras puertas Señor te pido que le abras puertas Señor te pido que confirmes este programa queremos recibir noticias de que tú abriste puertas de trabajo conveniente puertas de trabajo conveniente para su salvación conveniente para la victoria que tú tienes con ellos Señor te doy gracias por los milagros que tú has hecho gracias por la unción que nos ha arropado en esta habitación gracias por tu palabra te pido que sigas usando a Omi Nieve con una unción tremenda mira su ministerio mira lo que ya tú comenzaste en él vi un despertar sobrenatural en Omi Nieve una unción tremenda del espíritu un respaldo poderoso una capacitación una capacitación en el espíritu con tu siervo Señor te presento a Víctor Villafañe te presento a Yolanda Verónica a su casa mi hermana Brenda Molina Dios mío con su salida hacia Madison Wisconsin tú pones todo en su lugar te presento a Eliezer Dávila Dios mío súplele ayúdele de forma especial abre puertas cierra puertas abre puertas cierra puertas abre puertas cierra puertas encabena a esos demonios que se levantan en su contra te presento a Tania en el nombre de Jesús lanza una palabra sobre Tania creyendo que tu poder se manifiesta de forma sobrenatural mira a David Santiago que cuando la palabra salga de su boca salga con demostración de poder y de espíritu Señor gracias gracias por mi hermano Jason glorificate Señor creo que tú vas a hacer algo te pido que le des un alivio quítale ese trabajo y dale un trabajo conveniente para su salvación Señor gracias por las puertas que tú estás abriendo en esta preciosa noche luego vamos a testificar que tú te acordaste de nosotros luego vamos a testificar el que tú te acordaste de nosotros ayúdanos ayúdanos Dios desaparece tumores quiste ceguera soldera falta de fe quítale en el nombre de Jesús mira Rubí Santana Dios wow necesita un trabajo conveniente es madre te necesita Dios dirige este pueblo más a la calla no te acedere lo que no te ayuda a buscar a Dios lo que no te ayuda a buscar a Dios para qué confirmar si tienes que dejarlo o no solo puedo llorar dice Tania dabas una opción bache la cámara hay una muchacha aquí aquí en mi página personal esta muchacha quiere casarse quiere una relación pero tienes que meterte con Dios tienes que meterte con Dios y Dios interrumpió Dios interrumpió Maguazuma unos planes que tú tenías a Macaya a Macaya a Numa Winston dice yo voy a cambiar de trabajo mil cualima suelo padre me uno a Wilson a Winston Reyes que por la fe tuanico alema suá voy a perder testimonio lanzo la palabra padre mío y señalo sobre esa puerta se abre esa puerta Dios se abre esa puerta para que no no se interrumpan los planes de Dios tú estás sanando ahora con tu mano milagrosa sana te doy gloria a Dios te doy honra porque no te olvidaste de nosotros gracias por la victoria gracias por la victoria que se aproxima para para cada ministerio para cada familia hazlos invisibles serán invisibles ante sus oponentes Dios yo he visto milagros María fe me uno en el espíritu creo que tú estás haciendo muchos milagros muchos milagros gracias 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 amashalamahaya mierca mía madre siendo gloria tiene este cuento anda sana 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 suelte esas lenguas de fuego suelte esas lenguas de fuego milagros pulmones riñones liberación sanidad bautismo del espíritu nuevas oportunidades de trabajo te pido que deposite en nosotros integridad que seamos que seamos íntegros que podamos ser puros que podamos vivir en santidad por dentro y por fuera señor que tú cubras todo nuestro ser que quite de nosotros toda apariencia toda mentira todo engaño toda enfermedad toda miseria y que nos lleves de gloria en gloria de triunfo en triunfo para que el diablo sepa que nuestra ayuda viene del cielo gloria al señor habrá uno que quiera reconciliarse ya me voy gracias a todo el pueblo que nos ayuda a compartirlo nos sentimos muy pero que muy agradecidos los que oraron en su casa los que cubren este ministerio en esta ciudad que apenas estamos conociendo siete meses en esta ciudad predicando el evangelio creyéndole a Dios gracias los que entraron por el canal de bendición muchas gracias todavía tenemos 34 en mi página tenemos 183 gracias los que oran por este servidor por mi esposa quien se reconcilia aquí tengo una vida Dios te devuelve tu identidad wow hay gente tocada aquí Dios te bendiga dos vidas wow otra alma para Cristo dos almas tengo aquí en el chat dos dos machela machuenda li tres deseenia quiñones vamos a orar por tu salud en el nombre de Jesús quien se reconcilia con Dios quien le entrega el corazón a Cristo devora dice que hay ocho vidas gracias por ayudarnos a contar gloria al Señor es que durante el mensaje y envuelto no los puedo ver pero hay gente ahí pendiente me gusta eso porque son gente que aman las almas quien más ahí está nueve vidas Dios te bendiga Dios te bendiga pastor medina mestre Dios te bendiga mucho saludo a la familia gloria a Dios 10 vidas 11 vidas mira que hay más wow cuatro más yo quiero a Cristo wow tremendo escríbelo escríbelo ahora hay un toque aquí hay una gloria predigna de salvación bendito sea el nombre de Jesús muchas almas entregándose a Cristo mucha gente dándole corazón a Cristo hay gente que Dios los está llamando ministerios que están estancados no es porque el diablo los tiene estancados es por sus trabajos sus trabajos le están robando el ministerio le están robando la salvación no que es el diablo que se me está oponiendo no es el diablo quien más se reconcilia corre corre quien más corre quien dice yo padre gracias por esta salva otra vida más Dios te bendiga Alex que bueno wow otra vida más Silvia Gallego que cosecha grande para Bajaida y en la gloria Juan quien más quien más tenemos mucha vida mucha vida para Cristo que bueno quien más Angélica Dios te bendiga que bendición Juan Gabriel estamos pasando de las 15 vidas mi amado quien más dice yo así es así es mi hermana Brenda estamos ya pasando de las 15 vidas quien más se reconcilia quien más arregla su vida con Dios para que Dios haga cosas tremendas tremendas poderosas quien más quien más no es lo mismo escuche esto no es lo mismo creerle a Dios que servirle a Dios voy a hablarlo pausadamente estoy un poquito agotado cansado he estado aquí ya dos horas con ustedes esta es mi locura esta es mi pasión esta es mi pasión dos horas aquí llevo con ustedes no es lo mismo creerle a Dios que servirle a Dios y la gente que está aceptando a Cristo no solamente le creen es que le quieren servir es que le quieren servir ay 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 no es lo mismo creerle a Dios que servirle a Dios yo quiero felicitar a todos los que se están entregando a Cristo quien más quiere a Cristo quiero darle gloria a Dios que hizo un milagro en mi vientre wow que bueno Dios hace milagro pídele a Dios que te cambie eso es así no es lo mismo creerle a Dios que servirle y Dios te está pidiendo no solo quiero que me creas quiero que me puedas servir que me seas fiel que tengas temor wow yo quiero reconciliarme dejar que Dios cumpla su propósito eso es hay fiesta hay fiesta no solamente creerle es que te ayude que nos ayude a servirle y nosotros tenemos que poner ese granito de fe si tú no pones ese granito de fe los demonios van a seguir tomando ventaja no pierdas la fe no yo le creo a Dios pero le sirves y el diablo dice mientras le crea y no le sirva a Dios no tengo problema con ella ni con él gracias Maribel 18 vidas el diablo dice mientras ellos le crean a Dios pero no le sirvan a Dios no tengo problema con ello que sigan yendo a la iglesia que hagan lo que quieran no es solamente creerle es servirle y eso eso es una de las cosas que el diablo detesta detesta satanás detesta mi hermana que nosotros le podamos servirle a Dios porque le queremos quien más se reconcilia saludamos a la gente linda de Jacksonville gloria al señor tremenda victoria quien más amén Israel le pedimos a Dios que te envíe gente que te puedan ayudar en el nombre de Jesús eso es eso es quien más se reconcilia quien más corre que me voy se acabó espero que usted ore por la segunda iglesia pentecostal Jehová Rafa este servidor junto a mi mamá esposa Yaneta Ponte que la tenemos ahí de fondo con su sexto proyecto musical está en todas las tiendas de internet procure esta música que va a bendecir su casa quien más quien más ya estamos cerrando programa muchas gracias quiero que los que se reconcilian que le entregan su corazón a Cristo repita conmigo padre en el nombre de Jesús en esta noche te pido perdón por mis pecados reconozco que nada soy sin ti renuncio a las tinieblas tu sangre me limpia de todo pecado te pido por tu misericordia que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás se ha borrado ayúdame a hacerte fiel en el nombre de Jesús soy libre 19 vidas alguien grítelo soy libre predicaré tu palabra que me has sellado con tu espíritu seré dirigido para pregonar tu mensaje lo que has hecho conmigo tú lo harás con otros a ti sea toda gloria en el nombre de Jesús amen amen está hecho por el poder de la palabra gracias iglesia cristiana pan de vida gracias a los pastores pastoras evangelistas predicadores amalio dios te bendiga amalio mayo mayo 10 y 11 va a ser la presentación del disco para orlando vamos a estar en orlando dos noches recuerde que estamos saliendo en lo que es el campo evangelístico haciendo obra evangelística solo viernes y sábado ya que estamos acá con el pueblo domingo y queremos aprovechar esta oportunidad que el señor nos ha dado y compartir con la gente de orlando gran evento evangelístico presentando la sexta producción musical con el pastor sisto así que saludos a esa gente linda estamos alegres contentos por lo que el señor ha hecho en esta noche saludamos a nuestro presidente gilberto fuente su hermosa iglesia allá en mi woki si usted es de mi woki o cerca de mi woki 27 de abril sexto aniversario será una fiesta inolvidable escuche bien lo que le estoy diciendo será una fiesta inolvidable dios movilizará al pueblo de una forma impresionante dios nos visitará este próximo 27 de abril un sacudir muy hermoso de parte de dios para con el sexto aniversario de la iglesia pentecostal jehová rafa así que se despide su amigo y su hermano jehová y villarongo será hasta la próxima estamos agradecidos de dios nos permitió predicar su palabra 19 vidas llegaron a los pies de cristo amén en mi woki ana linares se está preguntando la dirección de mi woki vamos a buscarla no sé si el pastor todavía está conectado ahí me puede ayudar corre pastor o alguien que me ayude en mi woki que me consiga rápido la dirección yo sé que es oklahoma creo que 35 oklahoma algo vamos a buscarla corriendo gloria al señor vamos el 27 27 gloria al señor de abril para mi woki la dirección la dirección es la siguiente 35 00 35 00 oklahoma avenue mi woki 53 2 15 alguien que me ayude ahí está el pastor prendido en la opción gracias pastor eso es 35 35 00 w oklahoma avenue mil woki 53 2 15 algo poderoso se aproxima todos madison vamos para allá la segunda iglesia todos vamos para allá eso será un culto poderoso mi amado que usted no se puede perder en mayo estaremos en orlando estaremos en orlando presentando la sexta producción musical estaremos en mayo 10 mayo 10 y 11 el 13 es el día de las madres yo voy a estar aquí en madison el 13 el 13 estaremos en madison celebrando el día de las madres pero 10 perdón mayo 11 y 12 11 y 12 porque el 13 estoy en madison 11 y 12 estamos en orlando ahí estaremos toda la familia calep abel este servidor mi amada esposa gozándonos en la 70 22 tpc dry ste 300 en orlando david santiago número de teléfono número de teléfono para la campaña en orlando con mi formación número telefónico en orlando así que esperamos que esa gente de orlando eso es brenda la gente de orlando de kisini gloria al señor la gente de la florida esperamos esperamos su respaldo en lo que será presentando la sexta producción de janeta ponte 11 y 12 queremos que usted invite alma ahí está el número del pastor sexto ahí está ahí está brenda activada gloria al señor bueno brenda brenda de dónde tú eres de aquí de madison en nombre de jesús gloria al señor así que estamos alegres por lo que dios está haciendo ahí está el número del pastor sexto está el número del pastor sexto ahí en pantalla para toda esa gente que va a estar con nosotros gloria al señor esta semana esta semana posiblemente mañana mañana estará la promoción disponible para el gran evento en la florida así que no te lo puedes perder se despide tu hermano y tu amigo giovanni villarón un abrazo para todos y no te olvides que la gloria es del señor brenda brenda estará con nosotros desde cansa en la florida bueno brenda estoy orando ¿sabe por qué estoy orando brenda? porque cuando finalice la campaña la presentación del disco en la florida que ustedes salgan de la florida con nosotros para aquí para madison ya así que esa es mi petición estamos clamando saludo a mi hermano javier gonzález que se está mudando de chicago para madison gloria al señor así que quiero que todo ese pueblo de canal de bendición también apunte esta fecha por favor y ore por esta fecha para que dios nos ayude y que venga la cosecha porque cristo viene le estamos esperando y cristo no viene por cualquier iglesia cristo viene por una iglesia que se está guardando para el señor así que siga buscando a dios no se desanime siga creyéndole al señor siga buscando a dios en espíritu y en verdad no se preocupen los hermanos que escriben ahí gloria al señor bueno david está preguntando betancur bueno está preguntando que qué es un pastor ahora le pregunto yo a david betancur eres cristiano porque si no eres cristiano no vas a entender y necesitas necesitas ir a una iglesia e instruirte para que te puedan educar y puedas entender la labor que tiene un pastor que es llevar llevar el mensaje de jesucristo educar las almas para que alcancen la vida eterna así que yo creo que ese es el tiempo de que encuentres un pastor que ame a dios que ame las escrituras y que crea en el poder del espíritu santo que es el único el único el único que lleva una persona a la perfección sin el espíritu santo no hay perfección en nuestra vida un abrazo para todos y recuerda que cristo viene y la gloria es de dios yulisa te extrañamos y esperamos verte en mayo un abrazo a la gente de la florida nos vamos a gozar en mayo y este fin de semana este fin de semana este fin de semana viernes y sábado estaré en texas el domingo estaré aquí ministrando en madison mientras dios me de fuerza y salud seguiremos pescando las almas seguiremos haciendo la labor la iglesia seguirá creciendo y el movimiento jehová rafa movimiento pentecostal jehová rafa vamos a invadir diferentes ciudades dios nos va a dar la gracia la provisión para juntamente con nuestro presidente seguir invadiendo invadiendo ciudades pero para eso necesitamos pastores jóvenes pastores jóvenes vamos a ay yanira que lío te buscaste aquí ay 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 tanta gente que está diciendo señor que yo tengo llamado estamos buscando gente que se atreva a trabajar con este movimiento gente que bueno villalongo yo estoy aquí esta ciudad vamos a trabajar en esta ciudad vamos a levantar una obra en esta ciudad si alguien me llamara y me lo dijera yo tengo llamado pastoral yo creo en la sana doctrina creo en la santidad creo en el arrebatamiento creo en el bautismo del espíritu santo ya me cansé de estar sentado sentado quiero levantar una obra vamos a trabajar vamos levántate en el nombre de jesús yanira dice tú sabes lo que hay bueno que es lo que hay que van a pasar 10 años más y te vas a quedar ahí sacudete en el nombre de jesús cristo viene y dios está avanzando avanzando y va a sorprender a muchos va a sorprender a muchos así que un abrazo para todos en el nombre de jesús amén hasta la próxima canal de bendición ha sido un honor estar con ustedes gracias gracias por su paciencia y por haber compartido estos vídeos estar con nosotros un privilegio mi amado que dios me dé la oportunidad para mí es un privilegio estar con nosotros es una oportunidad tremenda que el señor me brinda y para mí es un privilegio así que es un honor poder servirle estar aquí así que adelante para mi esposa mis niños nosotros un privilegio poder servirle estar con ustedes alabar a dios y echar para adelante en el nombre de jesús que se quita el diablo adiós sea la gloria y y y y y Gracias.